Imaginación Estoy aquí sintiendo, latiendo, amando, sufriendo, sonriendo, pero estoy Soy eco, soy voz, soy tristeza o alegría Pena, dolor, agonía, camino, luz o sendero Soy ramillete de amor o el resplandor de un lucero Fuente de calor y fuego, hoja suave que el rocío mereció Y ese aire tibio y seco en el campo del recuerdo Suspiro, canción, perfume, verso, poema, romance Oh, sutil inspiración que salta fuera y se queda dormida en cualquier rincón De esos lugares inciertos, de esos días transcurridos Y de todos esos tiempos en que el dolor y sonido Dejando en el escondido el latir del sentimiento Respiro, veo y presiento que cuando ya de un lamento no puede escuchar su olido Y el dolor de mi vista se haya ido Que será este sentir que ahora siento y me imagino que será silencio Canción de amanecer o brisa, será sonrisa de ramilletes de flores O el rumor de arboledas que llevan al cielo una canción de esperanza O simplemente el polvo de un camino que conduce a los pinares Donde dejé mi sonrisa dormida entre los rayos del sol de un lejano atardecer Allí, junto al dido de mis tristezas y mis alegrías Cantarán una canción todos los pajarillos de aquel cielo Y dejarán caer en cada tarde al esconderse el sol Tras los pilares, los arpegios y trinos más hermosos Que un lindo atardecer puede expirarles E imagino también que en cada tarde las flores llevarán sobre su nido Y cubrirán por siempre en el paisaje mi simbólico nido del recuerdo Donde juntas, tristezas y alegrías dormirán para siempre En mi silencio En mi silencio profundo En mi silencio de vida eterna En mi silencio de vida eterna